Porque al pesar de su vez que volvía, volvía a encontrar el amor La luna es una hija mía, le acaba pasando a su amor Todo lo que sentía es la culpa de su caída y la soledad Busca todo Y es que sabía muy bien que en su existir Nunca podía saber de su destino Si alguien te quiere, si alguien te quiere, si alguien te quiere Solo tenés que saber reconocer ¿Dónde están los huayques rockeros esta noche? Cuando las tardes quemamos paseando en el bosque, la brisa es fruchoso Cuando las dos se miran así, toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento, el aire y el mar nos quisieron rezar Solo la paz se lejos que jamás no se sientan en la ciudad ¡Todos cantando! Y el mar que siempre existió En nuestra emoción La tanta felicidad Entre los pies Y por favor Sin la máxima Y en nuestro ladoothy durante yo En ese sueño fatal ¡Muyén alelsh debtor! Con bastardo tremendo Y el güey Ruets Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video